de la ciudad de la ciudad de Queridos vecinos, amigos, qué lindo que estén en la cama disfrutando el desayuno y compartiendo el feriado. Esperamos que lo estén disfrutando aquellas personas que se han quedado aquí en la capital, pues bueno, disfrútenlo, descansen bastante, disfruten con sus familias, y visiten los parques, recuerden que hay algunos lugares que están abiertos de forma gratuita todos los feriados. Aparte que ahora es viernes, el cuerpo lo sabe, hay feriado, así que hay que disfrutar el día y que hay que compartirlo en familia, con los amigos, distraerse de la cotidianidad, así que hoy día el noticiero de la comunidad tiene algunas soluciones, muchas inquietudes, pero también nos vamos a ver una guía práctica de dónde ir, ¿no? Algunas opciones que ustedes pueden utilizar en este feriado cercanas a la ciudad de Quito, así que no se pierda este noticiero de la comunidad. Ahora. Mientras tanto, tenemos habilitado nuestro número de bolsa. Eso te iba a decir, correcto, ahí está, entre tanto aparece en pantalla, ¿no? Hoy más chiquitas las letras que lo acostumbre. Más pequeño todo, de hecho, no vemos bien, la miopía está terrible, pero bueno, el Robert todavía no se sabe el número, o sea, bueno, sí. Yo por eso solo sonrío viendo el cero nueve ocho cinco y nos quitaron de la pantalla. Cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, ese es el número de contacto de nuestro WhatsApp, así que ya sabe, estamos a un clic de usted. Bueno, así iniciamos con buen ánimo, así que disfrute, gracias por acompañarnos, sabemos que en el país entero a esta hora están desayunando, en la ciudad de Quito también, bizcochitos, cafecito caliente, un chocolatito, un cebochito de queso. O aquellos que estén en la playa con un boloncito, con un juguito de naranja, un vacilito, qué rico. Disfruten de nuestro país. Un enroladito de camarones. Ah, qué rico. Ah, ¿cómo le ve? Pero tenemos hambre, ¿no? Sí, sí. Bueno. Tenemos hambre el día de hoy. Inicimos ya. Empezamos con el desarrollo informativo, les contamos que el EMOV ha iniciado la entrega de los dispositivos de cobro automático para el peaje del túnel Guayasamín. En su primer día se entregaron más de ciento cincuenta dispositivos a la ciudadanía. El objetivo de los TAX es disminuir el tiempo, la congestión y el valor que los usuarios invierten en transitar por la avenida interoceánica. A partir del jueves veinticinco de mayo, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, inició la entrega de los TAX, dispositivos de telepeaje que ahorran tiempo y dinero a los usuarios. Realizó la adquisición de cinco mil nuevos TAX para poder distribuir a la ciudadanía que transita por la avenida interoceánica. Le permite reducir aproximadamente diez minutos de tiempo para transcurrir desde la plaza argentina hacia acá al intercambiador de la Simón Bolívar. Se calcula que aproximadamente treinta y cinco mil vehículos circulan a diario por el túnel Guayasamín, de los cuales cuarenta y cuatro por ciento cuenta con el dispositivo de cobro automático. El TAX no tiene un costo relativo, lo que sí es es una recarga de treinta dólares que corresponden a cien pasadas. Ese es el único valor y después posteriormente podrán recargarlas asimismo en las oficinas de telepeaje o a su vez en cualquier farmacia FIBECA a nivel nacional. Para adquirir el TAX, usted se puede acercar a las oficinas de la Administración Municipal Zona Norte Eugenio Espejo, en la avenida Amazonas y Pereira, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a trece horas y de trece horas cuarenta y cinco a dieciséis treinta. Es necesario que lleven la matrícula del vehículo, la copia de la cédula de la de ciudadanía, al igual que llenar en ese momento un formulario que les permitirá en ese momento con treinta dólares a obtener el peaje y le permiten un ahorro del casi veinticinco por ciento de las pasadas normales. En Quito informó Andrea Valareso. Yo le recomiendo vecinos y amigos sobre todo los que vamos hacia los valles, es fundamental tener el TAX, el tráfico es mucho más fluido y de esta manera evitamos los trancones, o sea créanme, la verdad es que uno ve cuando está en el túnel de Guayasamil el trancón que hay por pasar justamente el cobro del peaje es porque muchos de los usuarios no tienen este dispositivo que lo que aquilita es la manera en que usted va a ahorrar tiempo, así que aparte de eso no anda llevando los sueltos a cada rato y no existirán los trancones. Que tratemos de ayudar, esto también está en nuestras manos, que la vialidad sea mucho más eficiente y si podemos hacer con esto, bueno, es un ahorro aparte para nuestro bolsillo. Así que ya está esto, sería bueno, recomendación nada más a las autoridades, ojalá no lo tomen a mal, unificar un solo TAX para los chillos, para el túnel de Guayasamil, para las diferentes vías que tiene en nuestra ciudad, nuestra provincia y también en nuestro Ecuador, para el que tiene así, no tiene la prefectura, la prefectura tiene los chillos para también en la, en esta vía que une a los valles llamada Intervalles, un solo TAX y con eso lo solucionamos absolutamente todo. En fin, vamos ahora con denuncias, vamos a ver lo que a ustedes les preocupa, lo que día a día nos llaman, nos comentan y nosotros efectivamente somos los doledores de la ciudad, moradores del sector de la Argelia, al sur de la ciudad de Quito, solicitan encarecidamente a las autoridades, así vinieron acá a nuestra redacción, reparar las tuberías de la zona. Los vecinos aseguran que el conveniente se originó ya hace un año y el temor es que se desplomen las casas por la humedad. ¿Quieren ver autoridad? ¿Por qué es la preocupación? Por favor, alce el volumen y miren la nota. La filtración de agua está ubicada entre las calles Cayetano de Chone y Copal. Según varios de los moradores, existe una fisura en una de las tuberías que provoca la sedimentación de tierra que está debajo del pavimento. Parece que es alcantarillado porque huele feo al momento que quitamos las hierbas, las piedras, huele feísimo. Todo se caiga porque inclusive ahorita ven que ha estado cuarteándose aquí. Entonces ese es nuestro pedido, que por favor nos ayuden a solucionar eso. Ha pasado un año en el cual permanentemente hay una filtración de agua y las consecuencias son visibles en las paredes de las viviendas cercanas. Le está filtrando el agua en el primer piso. Igualmente en este lote de aquí aledaño que está, está ya para derrumbarse toda la tierra. Los escombros se van a ir para abajo. La preocupación ciudadana es que la humedad destruya la vía y genere deslizamientos de tierra. Lo que corremos del peligro es de que la calle se hunda o los vecinos de abajo estén afectados por el agua que tiene que filtrar para abajo. Molestos mencionaron que la inspección por parte de los funcionarios municipales ya se realizó. Sin embargo, no hay una solución. Hemos pedido a la EMOV, un ingeniero que vino a visitarnos, llevó las fotos pero nunca volvieron con la cuadrilla que nos ofreció a hacer unos seis meses. Por esta zona circulan vehículos de carga pesada y muchos furgonetas escolares que ejercen aún más presión en la tubería rota, informó Sofía Vintimilla. Les recordamos autoridades, esto es en el sector de la Argelia, acá al sur de Quito y recuerden también lo que están diciendo los vecinos que se ha informado sobre esto hace más de seis meses a las autoridades y se están afectando algunas viviendas, por favor evitemos cualquier problema mayor, todo a tiempo es solucionable, así que nosotros también vamos a estar pendientes de la solución que vayan a dar las autoridades a este problema de una tubería rota. Ahora continuamos con más pedidos ciudadanos a través de nuestro WhatsApp. Vamos evidentemente a revisar lo que nos dicen acá en el noticiero de la comunidad, usted se exprese y nosotros respondemos de una, miren lo que está sucediendo, se encuentra en el barrio Edén del Valle, parece selva, dice Paul, gracias mi querido Paul, miren autoridades Edén del Valle, la selva está metida por ahí. Antonio Castillo y Juan Barresuelta, sector carceler industrial, las vías en pésimo estado, así que por favor hay que ayudar a que la viabilidad, ahora que por lo menos el verano parece que está entrando, dice Oso de Arena, su mercado y los municipales nada, obstaculizan el paso y hasta son groseros, si se les dice que den paso por favor, se quejan de que hay demasiado comerciante en la 10 de Agosto y Arenas, ahí están, parece un mercado, dicen autoridades hay que hacer revisión, un chévere, ahí está metido, es irresponsable, no quiere a la ciudad, amigos de TBC, este camino estacionado en la acera, en la avenida 10 de Agosto y el hoy al Fado, miren, es increíble la indolencia que tiene mucha gente, gracias Chili, por favor, dicen, don, buenas noches, don Roberto, en esta la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Perdón, le molé, la molestia, por favor, en la ciudad de Agatazo, están sin luz, así está en la ciudad de Agatazo, qué barbaridad, miren, que les arreglen las luminarias, no sean malitos, la oscuridad está terrible, vean, así se ve el Agatazo, y los pidos hacen de las subias. Ya pedimos atención a esta calle principal ubicada en la Argelia Media, K, Yarama y Saraguro, es un desastre, por favor, la Argelia necesita urgente ayuda, hace un momento la tubería rota y aquí las vías están en pésimo estado. Buenos días, te comento que el conductor de su unidad rebasa por la derecha y por encima de la vereda, es un irresponsable por los peatones, redondez del quicentro sur, vean ustedes, 29, 65, este es un irresponsable, y de estos del sur, hay un montón de autoridades, por lo menos, mándanle un cariñito, explicándole el rechazo que tenemos frente a la forma de conducir. Foto de sector de la Argelia, calle desbalsar y talla, gracias, llena de huecos, esto parece la caminata lunar, ahí se puede filmar una película, por favor, ayuda urgente en ese sector de la ciudad, y ni hablar de esta, ¿no? Esto es en Guayaquil, vía Tarifa San Borondón, miren, entrada Zapán, 10 recintos, inservible, increíble, puede decir esto, ¿ah? Esto para la alcaldía de Guayas, que nos va a mandar unos fotitos, de cariño les mandamos, y a Pita de los quitanios se llama. Buenos días, para que me ayude a lo que pasa en el Beaterio, se quedó la concha, tanta lluvia, desbordamiento de los caminos, hay derrumbes constantes cuando llueve, nos gustaría que por ese medio nos ayuden, nos visiten, seguro estamos ahí. Autoridades, en el Beaterio, en la cocha, está hecho un verdero desastre, y acá necesitamos ayuda, abandono, hace un mes, daño en el puente conecta, ya no grande, ya no chico, ayuda inmediata, no hay transporte, ¿ven? Así está, ahí les dejamos, para que la autoridad nos cuente qué se va a hacer. Y finalmente, auxilio, nuestra calle Michelin está completamente destruida, señor alcalde, por favor, dese una visita, vean cómo está. Sus preocupaciones a nuestro WhatsApp y también a la línea de Twitter, TVC la comunidad, con fotografías que inmediatamente acá nosotros los ponemos para su pronta solución. Pero no todas las cosas son malas, también tenemos respuesta por parte de las autoridades, porque este es un noticiero de respuestas y soluciones. Gracias a la solicitud realizada a través de este, su primer noticiero de la comunidad, la autoridad actuó de inmediato en el sector de la Dahmer, al norte de Quito. Ahí se arregló el parque, que se encontraba en muy mal estado. Pintando los juegos, así es como encontramos a funcionarios municipales en el parque del sector de la Dahmer, en el norte de Quito. Ellos se encontraban dándole color a este lugar, que estaba tan descuidado. Me parece bien que estén arreglando, porque igual los niños vienen a jugar, todo eso. Pero recordemos, hace pocos días, desde su primer noticiero de la comunidad, realizó un reportaje completo sobre el mal estado en el que se encontraba el espacio verde. Estaba bien descuidado, no hay mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Pero luego de las declaraciones de la ciudadanía, la autoridad actuó de inmediato e intervino con sus equipos. Ya, ya están, ya desde el día lunes están arreglando, está ya más, más bien que van a poner otros, otros gulumbes y otras cosas más. La ciudadanía hace también sus recomendaciones. Por más que arreglan, cada vez en cuando vienen a arreglar, pero la gente es muy danina hoy. ¿Qué recomienda a la ciudadanía? Que cuiden, que no boten la basura por un lado, por otro lado. El césped está podado y los juegos cambiarán de esto a lucir así. En kit informó Andrea Orbe. Efectividad en el trabajo y sobre todo la ayuda necesaria para que la comunidad esté tranquilo. Esa es una de las premisas que día a día, en este primer noticiero de la comunidad, lo hacemos. El resultado es ese, lo exponemos, lo presentamos y rápidamente las lecciones de los departamentos de comunicación, las acciones de la autoridad van en beneficio de ustedes. Así estaba el parque, ahora está en esas condiciones, hasta lo pintaron. Yo recuerdo que estaban hasta grafiteados las zonas donde se jugaba un partidito de básquet. Hoy el Estado es otro, así que autoridades, de verdad, gracias por compartir las preocupaciones ciudadanas. Si nosotros podríamos estar con más tiempo seguramente, pues se podría hacer más trabajo, pero lo que se hace es en favor de Quito. Y usted vecino, ya le ayudaron a cuidar, apropiese por favor de ese sitio. El parque, la calle, la acera, también es nuestro. Quito tiene que ser parte fundamental de cada uno de nosotros. Y es por eso que día a día visitamos un barrio y semanalmente nos vamos a compartir, a mirar, a hablar con los vecinos y saber la historia de ese barrio y las preocupaciones. Nos vamos a ir este fin de semana, por favor. Vamos a ir, ¿saben a dónde? A la tola colonial. Este es un barrio tradicional donde hay muchísimas familias, familias quiteñas, pero de cepa. Y ahí nos van a contar el porqué del barrio, cómo nació el barrio, sus artesanías, su gastronomía, pues también, cómo está en este momento y sobre todo, las necesidades. Todo eso nosotros lo hacemos cuando nos acercamos a ustedes, porque ustedes vecinos son parte fundamental de este El Quehacer Comunicacional. Si usted quiere que le visitemos semanalmente para contar cómo es su barrio, su ciudadela, por favor, número en pantalla, si está amable, 099443. Vaya tomando nota ahora que está de feriado, 0994437830. Ese es el número que usted debe comunicarse para que TVC Televisentro con el primer noticiero de la comunidad visite su barrio. Así que, con un abrazo enorme, nos vemos en la tola colonial el día de mañana, ya mañana sábado. Así que, por favor, no falte a esta cita. Estar pendientes de nuestro equipo periodístico. Ocho de la mañana con 14 minutos y vamos con pedidos ciudadanos. El instante en que un hombre derroba accesorios de un vehículo en plena luz del día fue captado en video. Los moradores y vecinos aseguran que la calle Muros, en el sector de la González Suárez, al norte de Quito, se ha vuelto peligroso debido a que piden ya las autoridades en varias ocasiones mayor control, pero al momento no se ha dado nada más. Veamos. Presta atención por unos minutos a estas imágenes. Fíjese en el hombre de camiseta blanca, quien saca de su mochila una funda negra. La utilidad de la misma se ve unos segundos más tarde, cuando se agacha frente a las dantas y de un tirón fuerte saca los tapacubos. Bueno, yo trabajo en esta calle y parqué en mi carro acá y me robaron más o menos a las 11 y 6 de la mañana. Es súper temprano, en realidad es la segunda vez que me roban y en realidad se ha vuelto súper peligrosa esa calle. La acción se repite tres veces más y es en cuestión de minutos que termina el trabajo. Luego, con la funda en mano, se aleja presuroso por la vereda. Los videos de cómo fue el robo y gracias a eso sé cómo lo hicieron, que es de una manera muy descarada y se puede ver que es a plena luz del día, nadie dice nada, el manzo lo coge y se lo llevó como si no. Según los vecinos del sector, esta calle es desolada y la delincuencia se ha tomado el lugar. Sí, justamente la persona que me dio los videos le robaron el carro igual en donde yo parqué, le rompieron las ventanas, se lo llevaron a la computadora, pertenencias de la persona, igual a mi hermano le robaron los espejos de su vehículo. A mí, bueno, como dije, es la segunda vez que me robaron los tapacudos y así algunas personas que pude conocer. Por eso, hacen un llamado a las autoridades para que pongan más atención en la zona. En realidad, hay un guardia, pero viene solo a las noches y de ahí en la tarde y en la mañana pasa desolado. Hay los cuidadores por el restaurante que tenemos acá, pero de ahí no hay nada más, o sea, y a veces pasa la policía. En Quito informó Andrea Valareso. ¿Sabe por qué pasa eso, autoridad, esto que no hay nadie? Pues los pillos, los sinvergüenzas de la González Suárez en esos sectores, en la San Ignacio, en la Coruña, en todos esos puntos, son puntos donde, primero, hay una zona residencial muy alta y también una zona de oficinas muy alta y no hay, pues, aparte de la guardanía privada, que poco hace, debo decirles que solamente está para revisar los condominios que están ahí, no existen guardias o policías que estén constantemente dando vueltas. Entonces, hay los sinvergüenzas de lo que estamos viendo en pantalla, no tienen el menor empacho de robarse lo que les da la gana y que alguien le diga algo, ¿no? Puede incluso correr la vida, el peligro hacia uno de nosotros. Hay las cámaras de evidencia en el accionar, son tan audaces, no tienen desparpajo, se van con lo que encuentran, sacan y se llevan. Así que autoridades, no sea malito, la policía, vamos a pedirles por favor a la Policía Nacional, que ellos son los encargados de dando seguridad, por favor, toda la zona de la González Suárez, toda, desde el Hotel Quito, desde toda esa zona hacia la parte norte, poner gente que dé la vuelta, pues, que vaya dando la vuelta, que constantemente esté mirando para evitar. Y en las noches ni se diga, ahí se roban más todavía. Así que por favor, ayuda, eso es lo que piden los vecinos en el sector de la González Suárez, de la Orellana, sector de la Wimper, donde los pillos también hacen de las subias. ¿Les parece que nos vamos a opciones de playita? Ponga esa colilla, por favor. Listos para el feriado con algunas opciones. Las playas de Atacame, su comida y su gente esperan por los turistas en estos tres días de azueto. La oferta hotelera está lista con cerca de cuatrocientos establecimientos a disposición, con capacidad para veinte mil personas aproximadamente. Un paraíso para el descanso, la diversión y el buen vivir es Atacame. Es muy bonito pasar este tiempo con ellos y venimos a disfrutar por toda la playa y a conocer más. Es muy agradable Atacame y un hermoso y las personas también son muy amables. Lo más importante es a dónde llegar. El sector hotelero se ha preparado en todo sentido, pues dice esperar a más de veinte mil turistas. Nosotros contamos con todo tipo de información que necesita el turista y los precios ahorita para la temporada están a quince dólares en habitaciones grupales y matrimoniales y matrimoniales en Ya instalados y más cómodos, la comida no puede faltar y por donde usted vaya, podrá encontrar los platellos más deliciosos, incluso comer a la orilla del mar. Unos precios económicos como para que vengan a disfrutar de las hermosas playas del cantón Atacame. Todo fresco y en el momento se le prepara todo, nada se tiene preparado. Es bandeja de marisco, arroz con camarón, camarones empanados, ceviche, ceviche mixto, hay muchas delicias en mariscos. Ahora sí, a divertirse. Subirse al cielo es una experiencia fascinante para mirar el mar, pero si prefiere hacerlo de más cerca, lo puede lograr en un recorrido por lanchas. Quienes ofertan los paseos, los encuentra por toda la playa. Y si prefiere menos adrenalina para contemplar el paisaje, basta con una silla o una toalla sobre la arena. Y vamos a ver si nos hacemos el parapén, el de todo, vamos a visitar unas islas mañana. Muy económicos, tienes precios de todo. Depende, para todo, lo que tú quieras hay para todo. Son muy buenos, los precios son muy buenos, son económicos y la gente también aquí es muy amable. Y es chévere. El turismo en Atacame quiere seguir retomando fuerza y para este feriado usted está cordialmente invitado. Que vengan a disfrutar de nuestro hermoso cantón Atacame, que vengan a disfrutar nuestra gastronomía. Que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, vengan a nuestras hermosas playas. Con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas. Las playas de la provincia verde son espectaculares de apenas a cinco o cuatro horas de acá de la capital, así que por favor no se las pierda. Y también la gastronomía es algo delicioso y precisamente tenemos una nota importante al respecto para ustedes que quieren irse a la provincia verde. Para los amantes del cangrejo, les contamos que nuestro equipo periodístico viajó hasta Esmeraldas para corroborar que Cedi Cangre es el mejor lugar para degustar este delicioso platito. Los detalles en el siguiente informe. Las aventuras, llegamos hasta el recinto Vuelta Larga en el cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. A pesar de ser un pueblo pequeño, su fama es grande, pues muchos dicen que aquí se prepara el plato más exquisito de los mariscos, denominado el Cedi Cangre. Carlos Bautista, quien está al frente de este proyecto de turismo comunitario que lleva once años, nos recibe con la mejor de las sonrisas y nos cuenta que en este lugar no solo los preparan, sino que los engordan. Y donde los engordamos, que totalmente sale con otro sabor diferente, el sabor que si usted se come un cangrejo, se chupa los dedos. Y sin más que esperar, fuimos hasta las jaulas, donde no solo los puede ver, sino escoger el que más le guste. Y por supuesto, nosotros tomamos el más gordito. Ellos se alimentan lo que es con coco, maíz, arroz cocinado, yuca, plátano y durante ocho días ellos cambian el sabor. Y si usted tenía en su cabeza que era el tradicional cangrejo rojo, pues aquí hasta eso es diferente. Son azules, llegan desde los manglares del norte ecuatoriano. Y hasta que las manos mágicas esmeraldeñas preparen nuestro crustáceo. Les contamos que a vuelta larga no solo se viene a comer, pues también a disfrutar. Bote para dar los paseos sobre el vistuario de río. Es un río muy hermoso, que es agua dulce, agua salada. También contamos con lo que es calla. Hay muchas personas que les gusta hacer deporte en calla. Puede bañarse en el río, conocer variedad de aves de la zona. Y si desea quedarse más de un día, también cuentan con una hermosa cabaña para hospedarse. Y si la demanda es grande, usted se convierte en un miembro más de la familia de Cedicangre. Estamos haciendo una familia lo que es turismo y todas las personas que nos visitan no lo agarramos como parte de afuera, sino como miembro de nuestra familia. Entonces buscamos la opción a darle ubicación en nuestra posada. Entonces un compañero se lleva ejemplo que venga un grupo de unas 20 personas y sabe compañero, usted se va a llevar tres a dormir en su casa, el otro se lleva dos, el otro se lleva uno y compartimos. Y al mismo tiempo a ellos también les gusta ver este tipo de turismo que estamos haciendo porque tiene otra experiencia. Después de haber conocido las maravillas que ofrece este paradisiaco lugar, estamos listos para tomar posición porque aquí lo tratan como rey. Le colocan el mandil para que no vaya a ensuciarse y llegó la hora, nuestro Cedicangre, que a primera vista nos dejó sorprendidos. El que ha venido a Esmeralda y no llega a Cedicangre es como que no conozca Esmeralda. No sabíamos por dónde comenzar, arroz, patacones, ceviche de camarón y por supuesto el Cedicangre, nada mejor que acompañado de un coco helado. Vengan, disfruten, usted mismo asesórense y salgan de las dudas, no se queden con las dudas, venga para que usted vean cómo es el Cedicangre. Solo me queda por decirles que Cedicangre es un manjar para los dioses. Desde Esmeraldas con cámaras de Omar Flores informó Adriana Rojas. ¡Qué sufrimiento de Adriana Rojas! ¡Qué sufrimiento, Dios mío! Con ese cervicangre hay que irse para Esmeraldas suavecito y despacito para disfrutar las maravillas de esta provincia verde, muy cerquita de nuestro Quito, así que anímese hoy viernes, vaya con los amigos, por ahí puede ser que estamos celebrando algo y vamos a disfrutar esa maravilla que tiene Esmeraldas. Ahora, también los que se quedan en Quito tienen la oportunidad de disfrutarlo. Hay sitios extraordinarios y un tradicional, no de ahora, este tiene casi unos 100 años, donde los quiteños van a disfrutar de días como este. Está muy cerquita, yo diría, ya es parte de Quito, antes era alejado del Valle de los Chillos, ahora ya son ciudades satéritas que se han incorporado al Distrito Metropolitano. Y uno de los balnearios muy tradicionales es el famoso Balneario del Tingo, fuera de que usted puede disfrutar del delicioso Hornado, que también tiene muy cerquita el diferentes zonas de los Chillos, puede ir a compartir esas aguas termales, disfrutar en la parroquia de Alangasí de toda la amabilidad que tienen estos citeños del espacio verde y compartir esas aguitas que a uno le pueden hacer bien, aguas volcánicas de Elilaló. Así que Andrea Orbe, esta playera se ha ido a disfrutar del calorcito de los Chillos y nos tiene el siguiente reporte. Andréita desde El Tingo, así que adelante en este día viernes. Hola compañeros de los estudios, amigos televidentes, feliz feriado para todos. Un poco nublado amaneció hoy la capital, pero eso no importa para hacer varias actividades si usted se ha quedado aquí. Mira, por ejemplo, ya hay varias personas que ingresan a los balnearios municipales y es que hoy están abiertos gratuitamente. Precisamente yo me encuentro ahora con Elizabeth, quien es de la administración de los Chillos. Buenos días Elizabeth, coméntanos, hoy realmente va a haber bastante gente en estos balnearios municipales, ¿verdad? Sí, buenos días Andrea, buenos días a toda la ciudadanía. En realidad, por disposición del señor alcalde, Mauricio Rodas de Espinel, siempre los balnearios municipales están gratuitos para toda la ciudadanía. Así que tenemos una afluencia masiva siempre en lo que es feriados, más o menos son cinco mil. Por ejemplo, estamos acá en el balneario El Tingo de la parroquia de Langasí, tenemos cinco mil visitantes diarios. Se dispone que todo esté en orden, todo lo que es espacio público, todo lo que son piscinas, también lo que tiene que ver con seguridad para que la gente venga tranquilamente y disfrute de este feriado. ¿Desde qué hora hay fila para entrar aquí al Tingo? Verá, los vecinos vienen de todas partes del distrito metropolitano, más o menos ellos llegan a partir de las cinco y media, seis de la mañana para hacer cola, para estar entre los primeros y beneficiarse de estas aguas termales que tiene El Tingo y atendemos desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Nombremos algunos de los balnearios donde la ciudadanía también puede acudir. Ya, tenemos acá en el Valle de los Chillos cuatro balnearios, lo que es el balneario El Tingo, que es uno de los más importantes. Tenemos también el balneario de La Moya, tenemos en la parroquia de Pintac, tenemos en Cunuyaco, tenemos en Tababela, tenemos en Pifo, tenemos en Tumbaco, en Puella o en Atahualpa. En realidad son varios balnearios municipales de los que se dispone para que la ciudadanía esté contenta, disfrute y esté en familia sobre todo. Vemos incluso, por ejemplo, en imágenes que también hay reglas que deben cumplir los usuarios de los balnearios, ¿verdad? Requisitos, traer gorro de baño, terno de baño y sandalias, ¿no? Sí, es lo más importante, la verdad, cuestiones de salud, de limpieza y de mantenimiento de las instalaciones. Es lo primero que nos nombre el administrador del balneario, traigan sus gorras de baño, sus sandalias y que usen ternos de baño. Ya podemos ver que la fila se ha acabado, entonces aún hay espacio aquí en el balneario, ¿verdad? Por supuesto, lo que aquí hace el administrador del balneario es que entre paulatinamente la gente para que no se aglomere, para que también la capacidad operativa de las personas que trabajan acá en el municipio de Quito sea solvente. Salen más o menos entre mil quinientos a partir de una hora y media, dos horas y vuelven a ingresar nuevas personas. Ahorita se acabó la fila, pero te aseguro que en unos diez minutos ya comencemos a ver unas cien personas ya aglomerando, haciendo filas para ingresar al balneario El Tingo. Perfecto, muchísimas gracias Elizabeth, así lo tienen amigos televidentes. Entonces, como decía, si es que ustedes se han quedado aquí en la capital para disfrutar de este feriado, qué mejor que disfrutar de estas zonas que ofrece el municipio y claro, gratuitamente. Esta es la información que nosotros tenemos, seguimos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Gracias, Anderita. Y a quince minutitos de ahí donde está El Tingo, está con Uyaku en la vía Intervalles. Entonces, si usted quiere, también, es un balneario precioso y el que acabamos de ver tiene una historia y una tradición que es digna de ir a visitar. Así que, muy buenas opciones, totalmente gratis. Así que, vale la pena tus veritos los que nos quedamos aquí, ¿no? Hay algunas opciones, así que lista tu terno de baño. En unas horitas salimos del noticiero y podemos disfrutar algo del feriado. Pero ahora es momento de nuestro segmento de buen humor, como siempre con nuestro capi pesita. ¿Dónde fue ahora? En esta ocasión se nos fue al parque La Armenia. Esto, a ver, ¿qué es lo que pasaba con las mascotas? A ver si es que estaban con el collarcito y si es que los dueños de los perritos llevaban las fundas para los desechos de sus mascotas. Yo creo que Pesita se fue con la Anderita. Anderita se quedó en el Tingo, cogió la vía que está muy cerquita de La Armenia y ahorita se fue a poner orden entonces. Yo creo que sí. Veamos qué es lo que encontró el capi. Adelante. Adelante, mi suiche. Atento, mi general me copia. Atento, mi general me copia. La pesquisa, mascotas en el parque de La Armenia. Papeles, todo el mundo, firme. Sacando a pasear las babuchas. ¿Qué es lo que se dice? Escucha la cámara. Vea, 14. Sacando a pasear las zapatillas. Se llama Maddy. Maddy se llama la perrito. Tenga la banda de mostrar las funditas para el desperdicio de su perrito. Correcto, vea. Las fundas para el popó del perrito. Si es que sacan a los perros, siempre limpien los desechos de los mismos, ya que es molestoso ver en un parque tan bonito desechos de perros. Correcto. ¿Y cómo se llama, vecino? Mi nombre es Pablo Segovia. Pejito, digo, ¿cómo se llama? Sebastián y mi esposa Mayra. Ah, Sebastián, doña Mayra. Mucho gusto. ¿Y es bravo? No. ¿El marido, amigo? Ah, yo pensé que el perro. ¿Cómo está? Paseando los abrigos. Pasando los abrigos. Papel. Pasando los abrigos. ¿Y las fundas para el popó? ¿Aquí? El wich, wich, wich. Wich, ¡eh! Estamos trabajando. ¡Ah! ¡Correcto! Que siempre seamos responsables, respetando el espacio de todos. Todos tenemos derecho a disfrutar de un parque, pero a nadie nos va a gustar encontrar desechos o que un perro por ahí no esté suelto y nos quiera atacar, ¿no? A ver, Ziniti, ¿le costaron el sapo? Eh, no, antes ya vino, sí. Dejeme eso. Ah, sí, costadita el sapo está la perrita. Muy bien, Ziniti. Circule, circule. Gracias. ¿Y por qué su perrito está suelto? Porque siempre le suelto aquí en el parque, pero sí le sé poner la correa. Claro, Ziniti, los de lanza 48. Recomienda que el perrito siempre esté con cadena. Sí, ya le voy a poner entonces la correa. ¿Tiene pareja? No, no tengo pareja. El perro, digo, vecino. No, no tiene tampoco pareja. Ya sabe que el policía es su amigo. Ya, listo. Si usted quiere, podemos ser más que amigos. Ya, listo. Yo me dejo encadenar. A ver, ¿dónde está el collar? Ay, déjale la corbata nomás, yo voy a su lado, Cusino. Haga la prueba. Ya, a ver. Revisa para romper filas, casera más. ¿Tenido chiquito? Sí, chiquito. El perrito, digo. Ah, sí, sí. Díganos de mochar las fundas para los desperdicios de sus perros. Correcto, pero solo una funda. Claro, aquí empiezan varias. ¿Tiene tres perros? No, dos no más. El otro es ajeno. Claro, vecinito. Todo, ¿eh? Ahí le quiero, ¿ves? Ahí le quiero, ¿ves? Y el popó, vean. Los capulis de ahí botán. Ahí le quiero, ¿ves? Ahí le quiero. Vean. Tremenda funda para dos capulis. Y ahora, ni de que se hace ocho veces. No, ya nos vamos, ya estamos seguidos. Claro, vecinito. Tiene que tener fundas suficientes para su mascotas. Siga paseando los guaypes. Hasta luego. Ya nos vamos. Gracias. Vecinito, vecinita. Cuide sus mascotas con su responsabilidad. Permiso, pasan perfilas. Casar más, cayó afuera. Me quedo la chiripiol, cayó. Cuide sus mascotas, pero también el área pública. Recuerde que es de todos. Por favor, debe su correo y también la funda necesaria para recoger todos los desechos. Es sancionado, si es que usted hace lo contrario. Así que, por favor, a tener una buena convivencia con los demás. Ahora continuamos con más noticias. Y les contamos que un accidente de moto dejó tres heridos en la avenida Maldonado, esto al sur de la capital. Se trata de una mujer y dos niños, quienes afortunadamente se encuentran estables. Este jueves 25 de mayo, como todos los días, madre e hija se dirigían hacia la escuela de la menor en su medio de transporte. Una moto. Ellas pasaban por la avenida Maldonado y no les faltaba mucho para llegar a su destino. No obstante, su recorrido no fue como siempre, pues de media vía, un niño se habría atravesado de repente. La conductora habría hecho una mala maniobra y la moto cayó. Al llegar aquí al lugar hemos constatado que existe un accidente de tránsito de tipología atropello y volcamiento lateral de un cuarto. De producto del accidente existe tres personas heridas y igualmente daños materiales en el vehículo. Afortunadamente, tanto los dos niños como la mujer adulta se encuentran estables. Tenemos tres víctimas, tres pacientes, dos pacientes pediátricos y una paciente adulta. Se encuentran en buenas condiciones estables, sin embargo, por la cinemática van a ser transportados a casas de salud para sus correspondientes estudios. Para los transeúntes cotidianos del sitio, el problema puede volverse a suscitar, pues a decir de su criterio, el semáforo que hay ahí cambia muy rápido de color y los niños que por ahí cruzan no avanzan a llegar a la otra vereda. Pedimos a las autoridades de tránsito que por favor nos regulen los semáforos. Lamentablemente el verde se demora bastantísimo y para cruzar en rojo se cambia rapidito. En Quito informó Andrea Orbe. Lo que sea ahí, pero lo que pasa es que en el sur de la ciudad se cruzan por donde les da la gana, vecino. Yo todos los días cruzo en mi auto por la Maldonado y diferentes días y aquí no hay respeto en el sur de Quito por las vías donde ustedes tienen que cruzar. Y hablamos de los peatones. Ese es el resultado. Claro, un niño se cruzó y miren el accidente que causó. ¿Por qué? Porque no nos gusta cruzar por donde debemos. Aquí en el sur, por donde les da la gana, señores, hay que decirlo con nombre, por donde les da la gana. ¿Y qué sucede? No hay ninguna autoridad. Yo lo he visto. Hay un montón de agentes de tránsito, los civiles del municipio se hacen de la vista gorda porque el momento que se le reclama al peatón, carga montón. Pues, ¿qué te pasa baboso? A mí no me molestas. Y una serie de pides dos más. Cultura se llama, mis queridos vecinos del sur, para evitar estos problemas. Y lo mismo sucede en los autos. Las velocidades, la falta de criterio al momento de cruzar, el querer ganar y avanzar el bus. Hay que cambiar los hábitos también en el sur, vecinos. Y eso está en nosotros. En nosotros no están las autoridades. Se llama educación, respeto hacia el prójimo. Esa será la forma y la convivencia distinta que debemos aprender. En el Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, un hombre murió tras impactarse contra un bus de transporte urbano cuando andaba en su bicicleta. Qué lamentable todo esto contarles, ¿no? El conductor fue retenido, lamentablemente, para las investigaciones. ¿Qué pasó ahí? Le vamos a contar. Ocurrió en el centro del Cantón Montalvo. Un bus de transporte urbano circulaba por la avenida Babaoyo, Iquito, cuando se impactó contra un ciudadano que viajaba en su bicicleta. Según testigos y las primeras investigaciones, se encontra había, por lo que se produce el choque frontal excéntrico. Por arrollamiento de un selectivo de Montalvo. Dice que al parecer estaba cruzando y era impactoso, fue contra el bus, algo así. Y él estaba allá. Estaba la bicicleta de mi esposo, estaba ahí delantera del carro. Mi esposo estaba atrás, en la trasera del bus. Ahí estaba. Guido Surco, de 39 años, perdió la vida al instante al quedar bajo las llantas del micro, cuyo conductor fue retenido para las investigaciones del caso. Él alegaba inocencia en el lamentable suceso. De personal del CIA de Babaoyo estamos investigando en torno a este accidente. El bus se encuentra retenido y el detenido se encuentra en el Cantón Montalvo avanzando a Babaoyo. El fallecido deja cinco menores en la orfandad, mientras sus familiares esperarán el resultado de las investigaciones que realiza la policía y fiscalía. Queda por la viuda, la viuda queda con cinco niños, todos pequeños en la escuela. Informó Odette Camacho. Un operativo realizado en el sur y norte de la capital dejó como resultado cuatro personas aprendidas, 40 mil dosis de marihuana y 30 mil de cocaína decomisadas. Las llamadas de la ciudadanía al 1-800-droga y 1-800-delito fueron las determinantes para alertar a la policía sobre dos domicilios, uno en el norte y otro en el sur, en donde presuntamente se expendía droga. Y con ayuda de la comunidad es importante indicar esto. Y a través de un proceso, un análisis de la información, se procede a realizar las actividades netamente operativas. Los operativos de allanamiento se realizaron a madrugada de este jueves 25 de mayo, en el sector de La Quintana, en el norte de Quito, se detuvo seis kilos de una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana, un kilo de una sustancia blanquecina, que podría ser cocaína, 130 pastillas de metanfetaminas, 30 fragmentos de LCD, celulares, dinero y además hubo la aprehensión de tres mujeres en el sitio. Se coordinó con los diferentes equipos de unidades especiales de la Policía Nacional, como son los equipos tácticos del Centro de Adiestramiento Canino y la Policía Comunitaria del sector. En el sur de la urbe, en Guamaní, también hubo resultados tras del allanamiento. Ahí se encontró 10 kilos de una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana, un kilo de lo que sería cocaína. Por lo que se procedió a la aprehensión de la persona que estaba en el inmueble, que es una mujer, la cual presumiblemente sería la encargada de, mediante intermediarios, colocar en diferentes sitios de la ciudad esta sustancia. Las sustancias decomisadas estarán sujetas a investigación. En Quito, informó Andrea Orde. Marihuana y cocaína fueron decomisados por la Unidad Antinarcóticos del Distrito Metropolitano de Quito. Con esta operación se evitó una transacción ilícita en otro punto de la ciudad. También se ha prendido a tres ciudadanos por tener en su poder más de 100 dosis de droga. El informe. La Unidad Antinarcóticos del Distrito Metropolitano de Quito detuvo a cinco ciudadanos que iban a realizar una transacción ilegal de sustancias en un centro comercial ubicado al sur de Quito. Varias personas estuvieron en actitud inusual en el patio de comidas, por lo que desplegados los equipos procedieron a interceptarlos para posterior realizar la aprehensión de los ciudadanos. La droga fue encontrada en una maleta que poseía uno de los ciudadanos. Entre los detenidos hay un hombre de nacionalidad colombiana con antecedentes. Los agentes decomisaron alrededor de cuatro kilos de marihuana y 200 gramos de cocaína. Las transacciones iban a ser distribuidas en el sector norte de la ciudad. Aproximadamente son 800 dosis de base de cocaína y 6.000 dosis de marihuana. Por otra parte, en un operativo antidelincuencial del circuito Panecillo, aprendió a tres ciudadanos que actuaban de manera sospechosa. Al momento del registro se ha procedido a ver que tenían en su posesión alrededor de 120 dosis de una sustancia conocida como CRIPI, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, un teléfono celular. Cada una de estas sustancias está valorada aproximadamente en cinco dólares. Los detenidos son mayores de edad y tras las investigaciones en el sistema de la Policía Nacional, estos sujetos tendrían antecedentes. Las tres tienen antecedentes por robo, asociación ilícita, tenencia de sustancias y dos también registran órdenes de captura. En los dos casos, los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Patricia Aldaz. Y la Policía Nacional detuvo a tres ciudadanos durante dos operativos en distintas zonas de la capital. Los sujetos portaban armas blancas y de fuego. También se decomisaron 45 celulares en un local. De todos los colores, marcas y tamaños, celulares y tablets fueron decomisados por la Policía Nacional en un local en el que no se justificaron el origen de 45 teléfonos durante un operativo. Y al pedirles los documentos correspondientes, se establece que 45 celulares no tenían ningún respaldo legal para ser comercializados ni para tener ninguna orden de trabajo. Seis de estos teléfonos no están homologados, es decir, han ingresado ilegalmente al país, evadiendo los tributos y evadiendo los controles de doneros. Y cinco de estos teléfonos han sido reportados como robados en Arcotel. Este tipo de operaciones se llevarán a cabo cada semana para disminuir el robo a personas y el robo de celulares. En cuanto al robo a personas, tenemos un decremento aproximadamente de cinco puntos comparado con el 2016. El trabajo de inteligencia de la Policía Nacional permitió también que este jueves un ciudadano recupere su teléfono celular, el mismo que le habrían sustraído con amenazas dos sujetos armados. En el sector de la California Alta. Por lo cual nuestros equipos se trasladaron inmediatamente a hacer un rastreo del sector, ubicando a uno de los sospechosos, el cual tenía en su poder el teléfono celular de la víctima. Y también se encontró junto a él otro ciudadano, en el cual en su mochila tenía un cuchillo y un arma de fuego en su poder. De igual manera se detuvo un hombre de 29 años, quien tenía en su poder una caja cubierta con plásticos y habría actuado de manera sospechosa, por lo que los uniformados procedieron a realizar un registro y descubrieron que en ese paquete se escondía una escopeta y una carabina, por lo que fue llevado junto a las evidencias a la unidad de flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad competente. En Quito informó Andrea Valareso. Hay que tener mucho cuidado con los estafadores, los juventeros, vaya que inundan nuestras ciudades. En Guayaquil un hombre acusado de estafar a un grupo de personas fue capturado en el centro de Guayaquil. Los presuntos afectados fueron quienes aprendieron a este sujeto y lo entregaron a la policía. Este angelito ofrecía hasta trabajos con sueldos de 1.500 dólares allá en Galápagos. Vamos a ver la historia. La promesa de ganar 1.500 dólares como estibadores fue la que convenció a varias personas para entregar una determinada cantidad de dinero a un supuesto contratista que ofreció trabajos en Galápagos. Llegó la información que nosotros, o sea que querían informar de trabajadores para Galápagos. Y comenzaron, digamos, que hay una cierta cantidad de dinero para poder organizar los papeles, el permiso, para poder ingresar allá, para estar por un cierto tiempo. Quienes confiaron en la oferta hicieron los respectivos depósitos y hasta abandonaron sus antiguos oficios para preparar el viaje. Esta semana, domingo, ¿qué pasó? Que nosotros teníamos que viajar. Yo voy al aeropuerto con mi maleta y todo, y nada. O sea, perdí mi trabajo, me quedé en la nada. Teníamos trabajo, pero a rato de la hora dejamos esos trabajos por buscar otro futuro mejor. Habíamos ganado 1.500 dólares. Al percatarse del timo, 10 de los supuestos afectados le pusieron carnada al contratante y su ambición facilitó la captura. Íbamos a meter a 20 personas más y le trajimos 1.000 dólares y entonces ahí fue cuando lo agarramos. 10 denunciantes en las cuales indican que han sido estafados por una persona que le ha estado ofreciendo trabajo para trasladarlo hasta Galápagos en la calidad de estibadores. El caso fue denunciado y el tipo entregado en la fiscalía, donde en las próximas horas se preveía la realización de la audiencia de formulación de cargos. Esta es una estafa masiva que supera los cinco años de prisión. Informó Ítalo Ruiz. El sector turístico de Manta tiene buenas expectativas para este feriado. A la fecha, la cadena hotelera tiene reservas casi a la mitad de su capacidad. Comerciantes y operadores turísticos ofrecen actividades recreativas para quienes visiten el puerto Manavita. Manta está lista para recibir a los turistas que escojan a esta ciudad como destino para disfrutar de este feriado. Más de 6.000 plazas de alojamiento están habilitadas para atender la demanda de turistas. Tenemos confirmado un 40% de reservación en cuanto a la capacidad de alojamiento en el sector. El sector turístico tiene buenas expectativas en torno a la demanda del arribo de viajeros durante estos tres días del feriado. Esperamos que en esta ocasión la gente se anime y pueda venir y disfrutar de esta bonita playa. Le ofrece buena comida y también buenas artesanías. En torno a la seguridad, la Dirección de Espacios Acuáticos de Manavita desplegó más de 80 uniformados, además de lanchas y vehículos de playa. Las diferentes playas aquí de las localidades de la provincia de Manaví y con cuatro vehículos, dos motos acuáticas, cuatro cuadrones y once lanchas. En la playa El Murciélago también está listo el contingente de salvavidas que estará controlando la seguridad de bañistas. Para no entrar en estado etílico, para ingerir alimentos, esperar 30 minutos antes. Tener en cuenta siempre a los más pequeños al ingresar al mar y dentro de aquí de la playa. El clima cálido, la belleza de sus playas y la exquisita gastronomía son entre otros los atractivos que Manta ofrece a sus visitantes. Las playas son muy bonitas, aquí está calmita como para los niños. No hay lugar más bonito, especialmente para familias con niños, que estar en la playa. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Manta también es maravilloso, Manaví en general tiene unas playas de aplausos. Vamos a volver con Andrea Orbe, ella está, como les dije, disfrutando la gastronomía, el clima, el agua, la diversión, de todo lo que encontramos en el balneario de El Tingo, que les invitamos, si está medio ahí aburrido, que no sabe qué hacer, llame a los amigos, llame a la familia y a disfrutar un día de balneario, no de playa. Así que, Andreita, el clima allí en los chidos siempre es un clima más caliente. Me imagino que las cosas estarán así como para disfrutar de una mañana de familia, de gastronomía y de descanso. Andrea Orbe, adelante por favor. Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, ahora nosotros nos encontramos aquí en el interior del Tingo. Como ustedes pueden ver, ya hay varias personas que empiezan a disfrutar de estas piscinas municipales por este feriado. Ahora yo me encuentro con el administrador de este balneario. Buenos días, don Eduardo Morales, cuénteme cuántas personas esperan recibir ustedes y también detállenos un poco qué es lo que se puede encontrar aquí en este balneario. Buenos días. Primeramente, quiero agradecerle infinitamente al señor alcalde, al señor administrador y demás autoridades de la administración Valle de los Chillos, que han hecho posible que todo este balneario esté a plenitud y estamos preparados para esperar una cantidad por lo menos de unas 5.000 a 7.000 personas diarias. Como ustedes ven, a ese momento, unas 1.500 personas estaban ya para poder ingresar. Nosotros aquí tenemos seis piscinas. Cada una de las piscinas están distribuidas. Hay piscina de descanso, piscina de tobogán, una piscina de clavados, una piscina de niños, una piscina de natación libre y una piscina de la tercera edad. Bueno, contamos con hidromasajes y de igual manera tenemos unos chorritos donde vienen más la gente de la tercera edad o gente que tiene alguna lesión, vienen a curarse aquí. Entran mal y salen bien. O sea, son aguas milagrosas. Nosotros tenemos, bendito sea Dios, esta agua y de igual manera estas aguas están a 48 grados de temperatura de la vertiente. Esperamos pues que el público vaya satisfecho en este feriado. Así me decía, 48 grados, así que no importa si hoy permanece nublado el día, ¿no? Así es. Si está frío, aquí se calientan. El agua les calienta a todos. Don Eduardo, explíquenos un poco por qué los toboganes vemos que están con estas cintas de peligro. Ya, nosotros sí hemos dado atención en los feriados, pero desgraciadamente el turista no colabora. Tuvimos un accidente muy fuerte, muy feo. No nos hacían caso, una niña fue fracturada la cabeza. Entonces, desde ese momento nosotros tuvimos que tratar de no en los feriados porque existe demasiada afluencia de gente y por eso es que están cerrados los toboganes, porque no permiten, no permiten ayudarles si no quiere hacer el turista lo que ellos quieren. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Precisamente entonces de eso, don Eduardo, ¿cuáles serían las recomendaciones para que el turista pueda disfrutar sanamente estos espacios? Sí, nosotros al ingreso estamos indicándoles que por favor gorritas, tenos de baño y sandalias, que pasen por las duchas y utilicen bien las instalaciones, que no traten de destruir, que nos ayuden a cuidar, porque en definitiva el bañario es del público, es de ellos. Y nosotros tratamos de complementar en el trabajo en lo que avanzamos, pero nosotros estamos satisfechos y tranquilos gracias a la administración del Valle de los Chillos que tuvimos la oportunidad hasta el día de ayer de estar hasta las 7 de la noche trabajando con los muchachos, retirando unos escombros y todo para tener bien todo el bañario. Bienvenidos aquí a todos y que vengan a disfrutar, vengan a disfrutar. Perfecto, muchísimas gracias don Eduardo, entonces ahí lo tienen amigos televidentes, abierto hasta las 3 de la tarde los balnearios municipales, entonces para que ustedes puedan aprovechar y no solo el día de hoy, ¿verdad? También el fin de semana. Así es, hay 3 días de feriado, por favor, les voy a indicar, vengan los demás días, nosotros ya tenemos de martes a domingo, de 6 y media de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde estamos ya saliendo. Cambiamos el agua todos los días, el agua es limpiecita, vengan con confianza, todo acá es nítido. Perfecto, muchísimas gracias don Eduardo, entonces ahí a ponernos del perno de baño, la gorrita, las sandalias y a disfrutar de estos balnearios municipales. Compañeros, ustedes con más de los estudios. Gracias mi querida Enreita, temperatura rica allá en los estudios, las aguas termales del volcán extinto de Lidialó, pues hace que esas aguas se vuelvan saludables y aparte de permanecer un día de familia, lo que dice el administrador es cierto, cuidemos vecinos las instalaciones, recuerden que eso es nuestro, eso es de nuestro uso, así que a cualquiera de los balnearios que usted vaya a salir, tenga la malvidad con cultura, hágalo como si fuera su casa, limpiecito, si va a llevar algo de comer fundita para no botar la basura en el suelo. En fin, tenemos que acostumbrarnos a que lo público sencillamente es nuestro y de nuestro bolsillo sale el mantenimiento de lo mismo. Así que disfruten un día maravilloso, allá en Los Chillos, con el balneario del Tingo, en Cunuyaco un poquito más adelante, si prefiere irse a Pinta, también hay otro. En fin, hay varios sitios para disfrutar un día diferente, Berito. Así es, ahora es momento de irnos a una pausa comercial, pero cuando regresemos les vamos a contar que en Esmeraldas, habitantes de autoridades aseguran que lo sucedido con un niño de 11 años que resultó quemado no está relacionado al juego de la ballena azul. Y también en este primer noticiero de la comunidad, los sectores indígenas entregaron y el bastón de mando al presidente Lenín Moreno. Gracias por ver el video.